Hola a todos, mi nombre es Cassandra, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy voy a exponer una marca ya conocida hace poco en este canal, se trata de la marca Paladini. En esta ocasión es salchicha con espinaca. Como pueden observar tiene un lindo diseño este empaque al igual que el anterior que probamos el de zanahoria. Me gusta, es entretenido, divertido. Ahora vamos a ver el peso, si es el adecuado, el tiempo de cocción y si el producto es correcto en cuanto a sabor. Peso neto es 190 gramos, vamos a pesar todo el producto, casi tan solo peso en interno. 190, 191 gramos, ahora tan solo el contenido interno, así es como se ve el producto, tiene un buen color. 186 gramos, me falta producto más que incorrecto. Ahora, sartén con agua, encendemos la hornalla, como pueden observar, temperatura alta. Vamos a hacer como el anterior que nos indicó, que el agua entre en ebullición y añadimos la salchicha. Vamos a dejar cocinar por 3 minutos. Si ustedes encuentran las instrucciones en este empaque, déjenlo en la cajita de información. Prácticamente yo no lo encontré, me estoy basando en el producto anterior. Bien, calculamos 3 minutos. Cuando pasen los 3 minutos, lo retiramos. A la hora de retirar hay que tener cuidado de no dañar la salchicha. Más si quieres hacer pulpitos. En fin, apago la hornalla, retiré el producto y voy a empezar a cortar. Primero unos cuantos, los voy a probar así como están. Y los otros voy a hacer algunos pulpitos, porque a mí me gusta comerlo frito, por así decirlo. Entonces vamos a matar el rato haciendo unos pulpitos. A medida que lo voy haciendo, me voy a dar cuenta que por el color que tiene, no va a ser agradable o vistoso como para hacer pulpitos. No es como cuando haces con las salchichas naturales, entre comillas, porque no son naturales, claro. Las rosas, ajá, ahí sí se ve vistoso, pero si lo haces con las verdes, van a ver cómo va a quedar el aspecto, nada agradable. Así que no recomiendo hacer pulpitos con estas salchichas con el pinaca, no, no, no. Usen las salchichas comunes más si tienen peques en casa, claro está, para que se diviertan un poco a la hora de comer. Recuerden añadir poca materia grasa, yo me pasé y le agregué un poco de más. En fin, voy haciendo mis pulpitos, como pueden observar no tiene un color agradable. Para mí no tiene un color agradable, no sé ustedes. Ahora va a ser tiempo de mostrar el producto, así es el producto que está cocido en agua. Las salchichas en Argentina se cocen en agua, recuérdenlo. Y el pulpito que hice, ¿vieron? No tiene tan linda apariencia, así que no recomiendo. Así es como se ve el producto. Este producto tiene un sabor un poco fuerte a la hora de comerlo, no tan intenso como el de salchicha de zanahoria. No recomiendo hacer pulpito, porque no sería vistoso por el color que tiene. Es un producto que pongo en bueno. Ustedes pueden comprarlo o no y sacar su conclusión en primera persona. Recomiendo a la marca modificar este producto y al de zanahoria, porque hay un sabor intenso que daña al producto y la idea es que sea agradable. ¡Listo! Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les sea de ayuda y también sea gustoso. Debajo, en la cajita de descripción, les estaré dejando tanto el link para el canal de YouTube de mi hermana como el mío. Al igual que el link para Instagram, por si quieren ir a observar, se los estaré dejando. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana. Hasta la próxima.